Por cuarto año consecutivo en femenino y segunda ocasión en masculino, Pérez de León se consagró este domingo como campeón del tenis de mesa en los Juegos Deportivos Nacionales. Obtuvieron ocho medallas de oro, nueve de plata y siete de bronce. Los atletas llegaron la noche del domingo al Cantón Generaleño, donde se mostraron muy complacidos por todo lo logrado. La verdad es que yo fui de un pronóstico muy reservado, siempre lo dije en los medios de comunicación, que íbamos a tratar de revalidar lo que se había hecho el año anterior, de ser campeones absolutos en tenis de mesa a nivel femenino y masculino, pero sabíamos que era un reto muy grande, el nivel ha subido muchísimo, quedó demostrado en estos últimos Juegos Nacionales, donde las medallas fueron muy repartidas, cada vez se da más esto y dichosamente por el tenis de mesa a nivel nacional, pero bueno, el coraje, la garra, esos guerreros chicos y chicas que llevamos en tenis de mesa demostraron que sí se podía revalidar el título y pues por dos años consecutivos somos campeones absolutos, tanto en femenino como en masculino. La satisfacción es grande para este grupo de atletas y sus entrenadores, pues las horas de dedicación, entrenamiento y esfuerzo se ven recompensadas. Nos da un gran reto para los próximos años porque, sobre todo en las categorías inferiores, en los más pequeños es en donde menos medallas traemos, sin embargo, sorpresiva las que sacaron, por ejemplo, unas niñas con tan solo cinco o seis meses de trabajo, sacar dos medallas de bronce en unas categorías tan fuertes, eso es de mucho mérito, se lograron y eso nos da pie para poder trabajar mejor, en total se logran 24 medallas solo en tenis de mesa, ocho de las cuales son de oro, nueve de plata y siete de bronce, así que es un número muy significativo y lo principal ser campeones absolutos en femenino y masculino. Los atletas se mostraron muy contentos por lo alcanzado, pues dejaron a Pérez Celedón en alto. Y gracias a Dios logramos quedar campeones absolutos en masculino y en femenino. Yo logré la medalla de oro en individual y la medalla de oro en doble mixo con mi compañera Sol. Contándose un poco, así en lo personal, ¿dónde creen que está ese secreto de que Pérez Celedón sea tan fuerte en el tenis de mesa? La disciplina, el entrenamiento, sobre todo entrenar todos los días, el entrenador, muy buen entrenador Iván. Bueno, el primer día de competencia jugamos el evento individual en la cual llegué a la final. No se nos dio la victoria, pero al menos dimos una medalla de plata. Luego el próximo día siguieron los dobles mixtos y dobles. En mixtos perdimos, mi compañera y yo perdimos la final contra otros de aquí de Pérez, consiguiendo otra de plata. Luego en dobles con mi compañera Isaac ganamos la de oro. Y por último hoy jugamos la semifinal y final de por equipos, donde sacamos la victoria 3-2 sobre Santana para hacernos los campeones. ¿A nivel absoluto, a nivel general del tenis de mesa? Bueno, es una experiencia muy linda ya que ningún cantón nunca lo hace. Son dos años y ningún cantón repite en la misma categoría y menos de primer lugar. Entonces hay que seguir trabajando para seguir tratando de dejar el cantón en lo más alto. Ahora los atletas descansarán de este proceso. En el lugar participaron y triunfaron.